Hola, ¿tienes un minuto? ¿Nos importan un bledo las marcas? He leído el informe Meaningful Brands 2024 de Avas Media con una base de 160.000 personas en 30 países. Nos dice que para las marcas ser bueno para la sociedad y para el planeta es más importante que nunca. Pero además exigimos que esto se quede para nuestro día a día, que no quede en una mera declaración de intenciones. También nos habla de la Me Economy, la economía del yo, donde las marcas se comprometen a ser parte de nuestra rutina y ayudarnos a vivir mejor. Y ojo, si no lo hacen, se exponen a ser canceladas por el 60% de nosotros. Hay un dato preocupante, no te lo voy a negar. Solo nos importa un 25% de las marcas que hay en el mercado. Es decir, que no nos importaría que desaparecieran el 75% restante. Es grave. En resumen, si las marcas no aportan, no importan. Y las que aportan deben entender el branding como un compromiso con las personas y el planeta. Nos vemos la semana que viene.